¿Cuál es la oportunidad de aumentar sus bonos del equipo del Ferretti? ¿Cuál es la oportunidad de aumentar sus bonos del equipo del Ferretti? Y hay uno en primera, Ricardo. Y no te dejan, San Marco, el partido de ida y también el equipo de Mazachapa o San Francisco ante el equipo de Jalapa. Esa es la llave del fútbol de la segunda división correspondiente a las semifinales. Arrancará este exactamente el día domingo, 18 partidos de semifinales. Hacia Ricardo Martínez, también me estaba informando Don Carlos Pacheco y Anthony Zamora, los del Nicaragua FC se enfrentan el día de mañana al equipo del América de México. Así se llama el equipo donde están jugando los muchachos de fútbol de Nicaragua FC, donde juega ahí Macay, Justin Martín, donde juega el negrito Solorza, donde juega también el hijo de Mauricio Cruz, Miguel Cruz, y todos los muchachos que representan al equipo del Nicaragua FC allá en el sur de la Florida. Nos estaban informando que el sábado pasado no jugaron porque se desató ahí una lluvia fuerte allá en Miami. Sin embargo, nos están avisando que el día de mañana a las 7 de la noche o a las 9 de la noche será el partido que si ganan esto, pues clasifican a otra ronda más de este o a semifinales ya del campeonato del sur de la Florida. Así que un aliento a todos los muchachos del equipo del Nicaragua FC en este partido frente al equipo del América de México. Son mexicanos, uruguayos, y un saludo también a Rigoberto Mena que juega en el YUNAI. ¡Hombre, caramba! En el YUNAI me decían que este equipo es conformado por uruguayos, peruanos, chilenos. El único Nicaragua es Rigoberto Mena. Un saludo pues para Rigoberto que juega en el equipo del YUNAI allá en la Florida, en Miami. Así que un saludo para todos ustedes y siempre aquí nosotros en Balón Nicaragua, donde solamente hablamos de fútbol. Para los que preguntan, el equipo Ferretti exactamente se jugará el día... A ver, será el día martes 20 de diciembre. El costo de la entrada tendrá un valor de 50 a Córdoba en el Estadio Nacional. La hora exactamente será a las 6 de la tarde. Así que el equipo Ferretti, de primera edición, haciendo pretemporada, estará realizando un partido ante el equipo de Liberia, del fútbol costarricense, el día martes 20 a las 6 de la tarde en el Nacional. Simplemente 50 a Córdoba el costo de la entrada. ¿Se mantiene Roberto hasta el momento o ha habido cambio, modificación de la fecha y horario de los dos partidos de Nicaragua con la selección de Trineto Bagos? ¿Se manejaba que era el 27 el primer partido y el 30 el segundo? ¿Qué tan se mantiene? Domingo en el bus, don Domingo Ramírez, te manda saludos. Gracias, gracias, don Domingo, gracias. Y dice que habían cambiado, pero ahí fue la conferencia de prensa. Le digo, no, algo pasó, me dice que ya no va a ver. O sea, llamé a los que más saben de fútbol y pues me dijeron de que... Está confirmado, dice. Va al 27 y el 30 a las 7 de la noche. Sí, allá en este league y aquí en Managua. Así es, decía la gente de la Federación Nicaragüense de Fútbol que el equipo de Trinidad y Tobago arriba el 25 de diciembre. Ese día vos sabés que es feriado aquí en Nicaragua. Ellos van a arribar a Nicaragua para... Habría que ver si la selección grande de Trinidad y Tobago es la selección grande, la sub-20, una selección alterna, la selección B. Ahora hay que definir qué tipo de selección se va a enfrentar. Aunque sea fogueo, siempre tienes que exigir porque va a un torneo de gran nivel en Panamá para en enero. Seguramente tienes que buscar fogueos importantes que sean mejores o iguales que la selección nicaragüense. La pregunta es, ¿Trinidad y Tobago solo el nombre o viene desglosado? O es la sub-20, o es la segunda, o es la B, o es qué tipo de selección viene. No tengo en este momento vio la alineación, pero yo considero que no creo que vengan todos los titulares. No dijeron de ellos que era la sub-20 o que era la... Dijeron que era la mayor. Que era la mayor. Y en enero, posiblemente, República Dominicana y El Salvador antes de irse a Panamá. Así que, señoras y señores, hemos llegado al final de nuestro programa Balónica, donde solamente hablamos de fútbol. Como siempre, Ricardo Martínez, el cadejo del fútbol. Juan Ramírez, también el famoso guancho. Quienes habla Roberto, el bobo y Fajardo. Le decimos, hasta el día lunes, me voy a decir ahí por la jefa, que el 23 se termina todo. Pero vamos a ver cómo hacemos para la transmisión también nosotros de los fogueos de Nicaragua contra la selección de Trinidad y Tobago. Así que pasen ustedes muy buenas noches. Hasta el próximo lunes, si así Dios lo permite. Balónica, el programa exclusivo del fútbol de la Unión. Balónica, el programa exclusivo del fútbol de la Unión. Con entrevistas, comentarios, reportajes, invitados especiales y mucho más. Escúchenlo de 10 a 9 por radio 580 y la 580.com. Con Goni Fajardo y Ricardo Martínez. Balónica, el programa exclusivo del fútbol de la Unión. Hablamos de fútbol. Balónica, donde solo hablamos de fútbol. Y tú, ¿cómo estás? Como la 580.